Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video, en esta ocasión les traigo lo que es la compatibilidad entre el signo de Aries y el signo de Géminis para el mes de junio del 2019 Vamos a ver que tipo de relación pueden llegar a tener ustedes dos y como va a estar su compatibilidad o su energía Ok, aquí veo que no va a haber compatibilidad para nada, puede haber disgustos, puede haber peleas, puede haber Cuestiones del orgullo más que nada son los que pueden ocasionar problemas, que no se están hablando las cosas correctamente Que no están aclarando su mente, no están aclarando lo que quieren con la otra persona y por eso puede haber discusiones Aquí el 5 de bastos son peleas, son discusiones, son malos entendidos Ok, entonces si ustedes dos no aclaran lo que quieren en una relación, ya sea de amigos, de compañeros, de una relación romántica Simplemente las cosas pueden llegar a un punto donde se van a empezar a pelear Ok, entonces tengan cuidado con esto si ya son pareja Tienen que hablar las cosas, tienen que aclarar su mente Y aclarar lo que quieren, decir las cosas tal cual son, decir la verdad siempre Ok, aquí la sota de espadas Tiene que ver mucho con un mensaje o con decir la verdad Pero teniendo cuidado de no herir a las personas Porque si se fijan, pues este es elemento de espadas Entonces las espadas tienen doble filo, pueden tener doble filo Entonces si ustedes dicen una mala palabra Si ustedes dicen algo que a la otra persona no les gusta Simplemente se pueden molestar, ok Suele pasar que las personas de aire Como son los géminis, los libra y los acuario Dicen las cosas muy directas Y suele pasar que las personas de fuego Aries, Leo, Sagitario son un poco explosivas No en todos los casos puede haber personas que no son así Que no concuerdan con este estereotipo No, pero son una de las características de estos elementos Entonces tengan más cuidado los géminis al decir las cosas a los aries Porque pueden ser un poco explosivos, ok Pero no en todos los casos Puede darse la cosa contraria Que es los aries decir la verdad Y los géminis no sepan cómo reaccionar, ok Entonces aquí hay que decir las cosas Pero tener cuidado en cómo se dicen Y en cómo se hacen las cosas Porque la otra persona puede llegar a molestarse, ok Entonces si hay peleas en la relación Si hay cuestiones que no se pueden arreglar Porque aquí hay malos entendidos Aquí hay peleas Aquí hay cuestiones ya de que la energía de los dos está como muy fuerte Muy acelerada Simplemente hay que calmar la mente Y hablar las cosas con tranquilidad Porque si no puede pasar esto O incluso una ruptura, ok Hasta aquí el video Espero te haya gustado Si te ha gustado dale a like, comparte, suscríbete Y nos vemos en el siguiente video Muchas bendiciones y hasta luego